El virus de la influenza es un virus ya muy conocido desde hace muchísimos años. Es un virus que está formado de una cadena de ácido ribonucleico y que es multisegmentado. Esto es muy importante porque esta multisegmentación le confiere algunas propiedades específicas al virus. Este virus muta muy rápido, cambia su forma muy rápido y tiene algunas determinantes de virulencia que algunas de ellas están contenidas en las vacunas que habitualmente usamos. Es un virus bastante lábil. Se limpia la superficie, se acaba el problema. Se utiliza cloro, se acaba el problema. Se utiliza jabón, alcohol, se acaba el problema. El virus no soporta eso. No soporta estar en ambientes muy bien aereados, digamos. A través de secreciones corporales. ¿Cuáles secreciones corporales? Aquellas que hacen que se produzcan gotas. ¿Cuáles son? La saliva, fundamentalmente. El estornudo. Son gotas. Decir así, si no, nunca pidan comida a los restaurantes y todo eso, pues sería acabar con la economía. Lo que hay que asegurarnos más bien es que los restauranteros y las gentes de las cadenas alimentarias que reparten alimentos a domicilio, pues tengan el suficiente cuidado como para que sus gentes que están trabajando no estén enfermas. Tener una limpieza exagerada de nuestra persona, las manos sobre todo, limpiar muy bien los utensilios de cocina, los platos, particularmente de las gentes que ya se enfermaron y de los que pueden estar expuestos a estas personas. No acudir a lugares en donde sabemos que va a haber mucha gente. Las mujeres embarazadas no tienen que salir de su casa. En este momento yo preferiría ser así, de seco y de duro. Excepto si ya tienen que ir al doctor, porque también eso no paralizas la vida y ni modo que te atiendas en tu casa puede resultar peor. Se puede utilizar cualquier detergente, o sea, se puede utilizar jabón, se puede utilizar cloro, se puede utilizar, inclusive tal vez sea más eficaz lavarse las manos con alcohol en estos momentos, porque es más rápido que estar utilizando jabón de pasta. Pero nuevamente, cualquiera de todas estas maniobras puede ser muy eficaz y ayuda sin dudar a que esto se controle. Es lo que se hace. Es un paso de un problema nacional a un problema nacional en donde ya estamos preparados y tomando medidas a un problema que ya se convierte en una pandemia inminente. Quiere decir que ya hay contagio en cuando menos dos países de una región de la OMS. Fiebre elevada, normalmente arriba de 39 grados centígrados. Tos, que es una tos seca, que es una tos que te puede producir falta de aire, con dolor de articulaciones y de todos tus músculos, es como si te hubieran dado la peor golpiza de tu vida, y dolor de cabeza. Si lo que no hay que hacer desde luego es visitar enfermos, uno, dos, no hay que acudir a lugares concurridos, tres, no hay que estar ni saludando de mano, ni con un contacto estrecho saludando de beso, a las personas que no conocemos por lo menos, o que no sabemos si estén infectadas. México lo hizo bien, lo hizo rápido, y lo está haciendo yo creo de una manera adecuada para que no cunde el pánico, o sea, eso es algo muy importante. Si nosotros empezamos a exagerar, mal. Si nos quedamos en la lentitud de no pasa nada, también está mal. Lo que se tiene que hacer son las acciones que se han tomado. Gracias. 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 Gracias.